Vamos a comer el mega desayuno porque nos espera el... Decidieron de repente, cayó, muerto. Paco, cómaselo rápido. Yo le digo una poción mágica. ¡Papi! ¿Con ese aparato? Y lo que pasa que nunca se los comparto aquí, ¿por qué? Por medio de YouTube. Buenos días, amigos. Bueno, buenos días. No, son las 11 y faltan 20 a las 12. Como amanecieron, por aquí nosotros, amigos, vamos a trabajar. Mire, nos pusimos el traje de... El traje de pelear con el trabajo. Vamos a hacer muchas cositas aquí alrededor de la casa. Le voy a ayudar a Fercho. Y ahora, más tardecito, voy a grabar. Por acá está Fercho. Hola, buenos días, amigos. ¿Cómo están? Oiga, ya el otro ya gritó. Claro. Pero hay que hacer varias cositas. Bueno, ahora les contamos. Pero queremos desayunar. Entonces vamos a comer unos muffins. Y aquí hay tres muffins. Estos son regulares, papi. Y estos son de... De uvas pasas. Ah, estos son de canela y uvas pasas también. Y amigos, nos vamos a comer el mega desayuno porque nos espera el mega trabajo. Y vamos a desayunar ahorita. Buen apetit. Buen apetit. ¿Y por qué dicen buen apetito? Ay, mejor que tengamos mal apetito. La palomita. La paloma. ¿No viste ahí cómo estabas sentadita? Ay, qué pecado. Oiga, amigos. Ay, me los dejé muy bajitos. Oiga, muchachos. Para que no digan... Para que no digan que Fercho no me saca a comer fuera. El desayunito campestre bien rico. Nos comimos esos muffins así, mira. Porque imagínate, ya a las 12 y cuarto. Y entonces nos venimos a comer la frutita acá, pero... Ay, muy rico. Pero salimos y ¿cómo les parece que esas palomas, los pájaros, son unos sinvergüenzas? Ya no le tienen miedo a uno. Andan ahí caminando como si nada. Una señora me dijo acá, Sandy, ten cuidado porque dice que a la... Creo que la hermana o la prima las empezó a alimentar. Y eso dice que se les hizo un montón. Pero Fercho no lo hace allá cerca a la casa, sino que les pone acá. Aquí es donde nos gusta verlos. Pero son bien chistosos porque en la piscina a veces está muy bajita de agua. O sea, se evapora con el calor y eso. Y ellas se empinan así a tomar agua. ¡Qué pecado! Hay que ponerles una jarrita para tenerle el desayuno completo. Sí. Cuénteme cómo se llama esta fruta. Que cuando uno la parte queda como una estrellita. Yo la vine a conocer aquí. Yo en Colombia no la conocía. Yo creo que se da, pero no sé cómo se llama. ¿Frutabomba le dicen aquí? Creo. Ese no es el dragon. No, el dragon fruit es el otro, no. La fruta de estrellita. Bien rica. Aquí en Miami sí está muy caliente, pero si tú te pones bajo la sombra y hay brisa. O por ejemplo, ya tenemos prendidos los ventiladores y entonces es rico. Más o menos uno aguanta. Pero sí está muy caliente si no estás directo al sol. Uno de los compañeros del trabajo me estaba platicando que un primo de él se murió. Le dije, ay, ¿qué le pasó? Dice, le dio un... ¿Cómo se llama? Un hit stroke. ¿Insolación? Una insolación. Estaban trabajando en... Poniendo una cerca. Decidieron de repente, cayó. Muerto. Pero tú sabes que eso... Por eso le dicen a uno que no tiene que tomar mucha agua. Uno no siente. Sí. Ajá. Tiene más mucha agua. Yo ya me tomé una botella de agua. ¿Tú tomaste? Porque vamos a trabajar aquí afuera. Bueno, voy a ir ahora a hacer un... Me voy a cambiar un momentico porque voy a hacer un video. Pero vamos a estar aquí trabajando afuera hoy. Me voy a coger el pelo y todo ahora. También queremos recoger acá afuera y de todo. Porque, amigos, ya ahora sí. Yo lo he dicho 20 veces este año. De que vamos a hacer el patio. Pero vea, la primera vez que empezamos a hacer el patio, le hicieron la cocina a mamita. Entonces, con este señor le dije que viniera y me hiciera el estimado acá en la casa del baño. ¿Se acuerda? Y empezamos entonces el proyecto del baño. Aunque el señor lo hizo. Pero de todas maneras, yo estaba grabando. Él tenía aquí todas sus herramientas y acá yo le dije trabaje aquí, ponga todo y eso. Cortando las... las losas, todo eso. Entonces no podíamos empezar el proyecto del baño. El techo también, que se tuvo que hacerlo el techo. Igual, esa gente estuvo trabajando aquí también. Tenían escaleras por todo lado. Aunque ellos fueron, ¿cuánto? Una semana y media, dos. No, pero antes de eso, ¿sabes qué? Te decía antes el... el... el frente. Ah, el frente. ¿Se acuerdan? El frente. Siempre ha sido algo. Siempre es algo. Ahora... Y luego, antes de eso, antes del frente, la pintada. Ay, no. Siempre ha sido algo. Y que queremos hacer el patio. Y que queremos hacer el patio. Nada. Y después, han sido proyectos pequeños, como por ejemplo, que ir donde Brian. Ir donde Brian es, amigos, a una hora. Y... y tuvimos que ir dos fines de semana, ¿verdad? Eh... vea, Paquito está en lo que sí. Y después de eso, lo de Jamie. Ay, amigos, ha sido algo. Y después de eso íbamos a empezar y nos vinieron a poner las canalas. Ah, los canaletas de... de la lluvia. Vinieron a ponerlas. Ay, no, ha sido... Entonces, pero bueno. Seguro. Lo vamos a hacer y va a ser algo bien bonito. Vea. Trajimos al Paco. Porque... Le encanta. Queríamos contarles que llamamos al veterinario. Y le contamos de que estaba volando ya, que le hemos dejado las salidas. Pero dice que tengamos mucho cuidado porque él no se puede estar golpeando. Y se golpeó como dos veces. Duro. Entonces dice, no, porque él es un pajarito impedido. Y como él le dieron como esos ataques, esas cosas. Dice, no se puede estar golpeando. Es mejor que le corten un poquito las alitas. Y como él nos había enseñado cómo, no se le cortan mucho. Solamente se le abre la alita y se le cortan como tres. Sí. Como tres salidas y ya no pueden volar. Sí puede volar. Pero puede volar muy bajito. Y como a él le gusta estar aquí, salir con uno y lo llevamos donde Jamie y todo. Sí. Oiganlo, ¿cómo está? Estaba adentro, grite, 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 porque él es feliz acá afuera. Yo a veces lo pongo el otro día, ayer antiguero. Me vine para acá a hacer una cosa y lo puse aquí en un palito y yo era feliz. Y feliz. No, y otra cosa. Los pajaritos están viniendo a comer y él se les queda viendo y les abre y no sé qué tanto. Y la cabecita le hace así. Le encanta el banano y la manzana. Sí, pero si le da alguna otra fruta es bien particular el perico este. Sí. Ay, qué rico, qué rico. Entonces ha disfrutado mucho con nosotros porque ya es más fácil. Él está aquí conmigo y entonces yo lo saco. Ya no me da miedo abrir las puertas, venir y hacer, porque antes era con un cuidado, porque se va a volar y no sé cuánto. Oigan, mírala, mírala, paloma. Ay, y viene tu amigo. Mira, ya la vengo, ya la vengo. Viene a robarte el banano, Paco, cómajelo rápido. Fercho, mira, está al otro lado porque quiere cortar esa ramita allá arriba. Está allá para pegar aquí en el techo. Y esas a veces cuando pasa un huracán son de las que se caen primero. No, 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 no. No, 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 no. Nos estamos dando un descansito, un breakcito. Tomamos agua y, ay, venga, me hago por acá en la sombra, que Fercho está hablando con sus hermanos en México. Y entonces vamos también aquí en este lado. Nos dejaron tejas extras, te las vamos a poner allá en el patio, en una esquinita, en un lugarcito que tenemos. Y quiero que vean porque, ¿cómo les parece que vino Alberto, se acuerda, el señor que me hizo el baño y le pedí el favor de que me pintara el resto que faltaba, vea, el bordecito allá. Y también pinto acá, me hizo varios trabajitos, lo más de chévere y ya, ahora sí quedó la casa bien, ya falta sino poner la plantita otra vez ahí y acomodar y ya. Pero uno no puede estar ni un minuto en el sol, amigo, me voy para acá. Entonces, estuve hablando con Alberto, lo llamé porque tengo, ahorita lo acabé de llamar, porque tengo una idea para el patio. Quiero que, solamente un pedacito, el otro pedazo ya Fercho lo va a hacer. Pero hay un pedacito que quiero que me haga como una casita, como un lugarcito para nosotros trabajar. Porque ya saben que nos gusta cortar madera, nos gusta pintar con las pinturas de aerosol y a mí me gusta hacerlo afuera, no dentro de la casa sino afuera. Entonces, tengo un lugarcito para que me haga como un techito y un pedacito así tapado que no se vea feo, pues, para nosotros poder ya tener el patio siempre bonito. Porque lo ponemos bonito y después lo desarmamos y todo por lo mismo de que estamos haciendo tantos trabajos y tanta cosa. Así que, está en Houston. ¿Cómo les parece que se fue a Houston? Porque una prima de una seguidora lo llamó para hacer un trabajo allá. Así que me puse muy contenta. Le dije, cuando vengas de Houston, sácate un espaciecito para que me hagas eso. Lo bueno que ayer, yo le mostré más o menos cuando vino y me arregló acá. Y él ayer me hizo el estimado y todo, entonces le dije, sí, listo, hágasmelo. Amigos, también otra cosa. Ustedes ven aquí todas las ramitas esas verdes y eso. Esto aquí no se limpia desde que se hizo la fachada. No se hace. Porque Fercho, él prepara una, yo le digo, una poción mágica. Un menjurje. Él lo hace. Ahorita lo grabo cuando lo esté haciendo. Y se las echa por ahí cada, como cada tres meses. Imagínense cuánto se hizo esto y apenas están saliendo. Entonces, él les echa eso y no salen tan seguido. ¡Suscríbete! ¿Qué es? ¿Qué pasó? ¿Qué estás escondiéndome? A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué pasó, mi amor? ¡Ay, papi! ¿Con ese aparato? No, con una rama. ¿Cómo así que una rama te cortó? Él estaba cortando y la rama es... Mírelo, mírele esa cara. Oiga, este es salvaje y por eso es que Gigi es así. Y a estos muchachos, a los que les gusta todo es el peligro, el peligro no más. Pero, pero, ¿qué no te diste cuenta? ¿Cómo? No entiendo. Sí, pero si la rama no quería que la cortara, me pegó. Necesitaba una curita. No, eso hay que lavarte, papito, con jabón y agua. No, 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 no. Pero no fue con esto. No, no, no. Me hubiera cortado el dedo. ¡Ah! Amigos, vea. Una, dos... ¿Cuántas bolsas han salido? Y todavía falta uno, dos, cuatro, seis, siete. Y hay otra más allá. ¿Qué es? Miren estas manos. Miren, miren. Miren esta cara. Miren, miren. Y, amigos, la herida, se la lavó por ahí, se la lavó, se la lavó. Y dice que... Ya. Que esta es lo que le va a curar. Ojalá. Es lo que la ciencia dice. Ah. La tierra da de todos. La tierra cura. Ay, no, pero no estamos apurando porque parece que va a llover. Les voy a mostrar. Quedaron feitas, peladitas. Pero era lo que queríamos. Porque ya dentro de unos... Un mes. O tres semanas. O mejor un mes. Sí, quién sabe. Se va a poner... Pero es que ya estaban demasiado grandes y demasiado fuera de órbita. Vea, todavía falta eso. Pero ya después, porque el bote de basura está lleno. Más eso. Todavía nos queda... Este está hablando con todos los pájaros que pasan. Vea, todavía nos queda esto. Ya falta poquito. Una bolsa más, yo creo, ya. Pero está... Mira. Oscurito se puso ahora. Y entonces, vea, quedaron así. De todas maneras, era lo que queríamos. Porque lo que pasa es que de aquí no se veía. Esto estaba hasta acá. Vea, hasta acá estaba. Entonces ya estaba cubriendo todo este piso y todo. Así van a salir bien bonitas. Se va a ver lindo para cuando ya hagamos... Aquí en el patio va a estar bien bonito. Sí, ya como unas tres semanitas y todo. Se pone bien bonito. Quiero pintar ese bote de... Yo creo que de café. Fercho me lo va a cortar. Ah, allá también va a cortar esa palma. Le de ayudé a Fercho todo lo que más pueda. Y... ¿Cómo les parece que? Estoy súper, súper cansada. Ah, ¿qué les iba a contar? Que me preguntaron de aquí. Oiga, muchachos. Me preguntaron aquí que... Que cómo hacía para que no se me ensuciara esto. Vea. Yo siempre pongo... Yo corté como una... Se lo venden en el dólar. Para ponérselo a las cocinas. Por dentro. Vea cómo está suciecito. Pero así no se me ensucia tanto. Sí se me ensucia. Pero no tanto. Y luego con unos wipes de alcohol. Lo estoy limpiando. Porque yo sé que con el maquillaje se va ensuciando y todo eso. Bueno, amigos. Voy a darme un bañito. Me quiero lavar el pelo y bañarme. Todo Fercho ya está acabando. Otra cosa, amigos, que quería compartirles. Porque me dicen que comparta acá los ejercicios de los aeróbicos. Cuando voy allá a la zumba y eso. Y lo que pasa que nunca se los comparto aquí. Porque cuando yo voy al gimnasio. Voy a las seis y media. Voy a las siete y media. O a las ocho y media de la clase. O si no. A veces también tienen una clase en la mañana. Hoy, por ejemplo, fue en la mañana. Y usualmente ese día que es a las nueve no les hago los vlogs. Pero si quieren ver. Vayan a Instagram y a Facebook. Ahí de vez en cuando les comparto historias. O les comparto un videíto. De los movimientos aquí. ¿Qué hacemos bailando? Mucho, mucho más tarde. Bueno, amigos. Entonces, me tocó secarme ese pelo. Porque, mejor dicho. Si no me lo seco. Se me queda todo alborotado. Y Fercho también se entró a bañar. Porque con ese calor sudamos. Sudamos allá afuera. Y se puso oscuro. Y empezó eso a llover y todo. Así que, imagínense. Ya no queríamos más hacer. Ah, y ahora les va a enseñar Fercho la... La receta para que maten las planticas. Ahorita cuando se bañen me dijo que yo lo iba a hacer. Y entonces, ¿cómo les parece que yo no les he enseñado cómo quedó aquí la cocina? Mis fruticas. Aquí las calabazas verdes. Quería así verde. Para que me saliera con la decoración de allá que me gustó mucho. Y la voy a dejar así. A lo mejor allá vaya a poner unas calabacitas que yo lo comparto aquí con ustedes. O lo hago aquí en el canal. No lo voy a hacer en el otro canal. Lo voy a hacer aquí con ustedes. La decoración de pronto en unos dos, tres días. Aquí la estación del café. Que Fercho dice la barra del cafecito. Mira. A mí me gustó. Quedó así como todo ordenadito. Cuando uno pone así en bandejas me gusta mucho porque queda todo ordenado casi inmediatamente. Por acá las repisas también. Con unas cuantas calabacitas. Allá una pintura abstracta. Que imprimí. Eso no lo hice yo ni nada de eso. Y este rinconcito. El que más le gustó a Fercho. El rinconcito este. Que tiene la luz y todo. Vea. Quedó lo más de lindo. Muy lindo. Muy cómodo y todo. Ahí. ¿Qué toca con la yema del dedo? Y no puedo. ¿Qué más? Aquí. En este lado también quería algo como oscurito. Algo negro. Con dorado. Entonces puse las pampas así. Las ramas de pampa. Allá también sencillito así. Como para que saliera y se viera bonito. Porque de aquí. Ya de esta decoración vamos a lo de Navidad. Para decorar pues ya por completo. Como en unos dos meses yo creo. Pero yo les voy a hacer muchas manualidades. Y vean el tapetito. ¿Se acuerdan? El que compré allá en Ross. Amigos. ¿Cómo les parece que fui al correo? Y recibí una tarjetita de parte de la familia Guzmán. De el señor Martín Guzmán e Imelda Guzmán. Pues deseándome, no deseándome, dándome condolencias por la muerte de mi mamá. La recibí un poquito tarde porque parece o que se perdió o que se fue por otro lado. Pero, de todos modos, muchísimas gracias por su pensamiento, por sus palabras. Y muchas gracias por acordarse de nosotros. Bueno amigos, entonces aquí Fercho les va a compartir la receta. Les voy a compartir la fórmula para hacer el... Mata... Mata hierba. El mata hierba. Una fórmula que yo uso... Mata maleza, maleza. Sí, es una fórmula natural que uso para matar la maleza que sale por ahí. Y es a base de sal, vinagre y un poquito de jabón de cocina. Entonces, yo normalmente le echo bastante sal al botecito de este. Ahorita les muestro saber más o menos... Sí, más o menos. Le pueden echar lo que ustedes gusten. Pero que entre más, más rápido mata la maleza. Miren, no sé si se... ¿Eso serán qué? Como unas tres cucharas, más o menos dos cucharadas. Sí, más o menos, sí, más o menos como unas dos cucharadas. Y voy a echarle como la mitad o un poco más de la mitad de vinagre al botecito. ¿Eso no hace efervescencia? No. Ah, porque hace efervescencia con la bicarbonato. Sí, exacto. El bicarbonato y el vinagre, eso sí, se hacen una reacción química. Pero esto no. ¿Eso serán como dos tazas? Sí, hay como 16 onzas. Aquí hay 17. Entonces lo que hago, también le echo un chorrito, un chorrito de jabón para lavar platos. El jabón para lavar platos, más que nada, es simplemente para que la solución se pegue a las hojas de las matas y las mate. ¿En dónde aprendiste eso? ¿Quién te lo dijo? Eso, eso lo aprendí por medio de YouTube. No se pierda en YouTube entonces. Sí. Ahora lo vamos a tratar, vamos a tratar de disolver. Ah, vamos, vamos, lo llevo. No, y vamos a tratar de disolver la sal lo más que, lo más que se pueda y ahí ya, ya está disuelta. ¿El fértil les va a decir más o menos en cuánto se muere? Sí. ¿Esos días o...? No, de un día a otro ustedes van a notar que la plantita ya está seca. Esta, con propósito, dejé que crecieran un poquito las matas esas para que ustedes vieran, para poder demostrarles. Ahora, esto es nada más echarles, se les echa un poquito así por encima, miren esa que grande está. Y ya, ya con eso, mañana van a amanecer ya sequitas. A ver si en el próximo vlog les enseñamos. Bueno. Ahí en la cuerdas, para ver que se me olvida. Eso sí es que no llueve, porque si llueve al rato, la limpia un poquito, entonces hay que echarles, hay que echarle un poco más. Ah, bueno. Esto me ha resultado a mí bastante, bastante bueno. Desde que hicimos la fachada, tú no habías limpiado eso, no le habías echado, ¿verdad? No, no le habías echado. Imagínate, ¿cuándo lo hicimos? Yo no me acuerdo. ¿Meses? Sí, bueno, entonces eso es todo lo que hay que hacer. Mañana venimos y les vamos a mostrar cómo están de muertos. Y a las planticas, que no le van a echar a las planticas. Si tienen planticas, por ejemplo, ahí alrededor. No, no le echen, porque esto es donde las mata. O sea, trate de echarle nomás alrededor lo que usted quiera que se muera. Entonces ya con eso, se deshace de las plantas malas.